Hola amigos, ¿cómo están? Es The Gamehunter. Continuemos con este desafío ridículo, ridículo del cañón con ruedas y además este desafío extra de jugar con Whitsack y Álvaro 845. Ahora viene la segunda parte, ya jugamos con Whitsack y ustedes recuerdan el marcador, creo que el final fue, si no me equivoco fue 4-2 en total en términos de corona y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con Álvaro. Vamos con Álvaro 845 y veamos si es que podemos tener el mejor récord en este desafío del cañón con ruedas. ¿Están listos? Vámonos a la primera batalla. Y comenzamos el desafío parte 2. Tenemos que elegir entre los lanzas y el espíritu de Chocarrero, espíritu de hielo. Como les había hablado en los vídeos anteriores, en todos estos desafíos, tómense su tiempo, sobre todo si dependen de un compañero que no conocen, en este caso lo conozco, porque estábamos justo trabajando en estos vídeos, pero si no lo conoces, trata de tomarte un tiempo, trata de ver qué es lo que estás cogiendo y trata de complementarse. En este caso ustedes ven que Álvaro está con el verdugo y alcanzó a ser el combo de verdugo contornado y aproveché yo de quedarme con el gigante noble, el caballero para poder proteger al gigante noble y tenemos la princesa que es genial, la princesa es genial, ayuda muchísimo a francotiradoras, siempre casi obliga a tu oponente a ocupar ya sea la flecha, el tronco o la bola de fuego, porque si no es muy molesta. Y nos vamos a la primera batalla, a ver si podemos romper el récord que hicimos con Whitsack, que fue de 4-2, ahora veremos cómo nos va con Álvaro. Batalla número uno y miran lo que tiene, Dragon State también viene con globos, los dos tienen globos, ojo, los dos tienen globos y tienen bruja nocturna y montapuerco, bárbaro elite, lo que vamos a hacer, vamos a empezar desde atrás, vamos a empezar desde atrás a hacer un push con el gigante noble, mira el grupito de tropas que ya se vienen por la derecha, yo creo que hay un problema, pero justamente esta princesa nos van a salvar tanto, mira, tenemos las dos princesas ahí, que lamentablemente se van a caer, la pusieron quizás muy cerca, mucho con esas cosas, cuando juegan con cartas con la princesa y los dos, si los dos en el equipo tienen la princesa, no la pongan tan cerca, aquí ya tenemos otro consejo de cosas que no tienen que hacer, a ver, nos fue bastante bien por el otro lado con el gigante noble y mira, Alvarito jugó muy bien con ese verdugo manteniendo a los bárbaros elite atrás, yo la verdad que me intenté en seguir poniendo tropas, decidimos quizás aguantar porque ese verdugo no iba a poder sobrevivir por mucho rato, pero tenemos muy buena ventaja, nos vamos con la valquiria y si va la valquiria al frente, yo creo que es buen momento para poder poner a el gigante noble, porque si me ponen cualquier otras tropas de choque, vamos a poder pararlas con la valquiria, ese cohete nivel dios exterminó, ni me acuerdo que ni de había idea porque se evaporó y nos ayuda a tirarnos con la primera torre, Witzak ya está llegando por el otro lado, vamos a ver cómo continúa esta batalla que la verdad que está muy entretenida chicos y de hecho cuéntenme, cuéntenme en la sección de abajo cómo le está yendo, ¿consiguieron el cañón con rueda? todavía no, déjenme saber en la sección de comentarios y vámonos, y ahí nos pusimos un poquito mejor el veneno, no fue el de los más dioses y mira tuvo que ocupar flechas para poder echar abajo a la princesa, estamos forzando a nuestro oponente a ocupar más de una carta defensiva o hechizo para echar abajo a la princesa, y viene un pulso interesante, viene el caballero negro, es del verdugo, ariete por el medio, cuidado con ese caballero, el príncipe perdón, el príncipe oscuro, también tenemos al gigante noble en el medio y esto tiene cara de 2-0, tiene una cara de 2-0 y mira ese cañón con rueda desde atrás, mira los dos cañones con rueda, son increíbles, miren chicos cómo juegan esa carta, les quería mostrar esta repetición por lo mismo, los dos cañones ahí, el montapuerco se dio vuelta porque había uno que ya había perdido la rueda, el otro todavía no y por eso siguió vivo y le hizo bastante más daño al montapuerco cuando estaba escapando contra la torre, y miren esto es ridículo, aquí ya se están riendo porque es ridículo el poder que tiene ese cañón con rueda y al parecer, al parecer la primera batalla jugando con Álvaro va a terminar en un 2-0, muy poquitito, unos cuantos segundos, dominamos bien, yo creo que trabajamos bastante bien como el equipo en esta y se dieron cuenta de ese cañón con rueda puede ser una carta que puede cambiar el juego completamente, casi nos fuimos con las tres coronas, no tuvimos tiempo suficiente y ya tenemos un 2-0 de Hunter con Álvaro, vámonos a la segunda batalla y veamos si podemos empatar o podemos superar a la dupla Hunter-Wittsack, batalla número 2, nos vamos con cañón o peca, la verdad que esta pregunta está un poquito ridícula, vamos a ocupar la peca, todos estos desafíos es bueno tener unos tanques grandes y que pueden ayudar al resto de los equipos, después no te puedes poner muy caro con el resto de las cartas, eso sí, tengo mucho ojo, no es el desafío del doble elixir, así que cuidado durante ese desafío, el draft y también con doble elixir, era más fácil agarrar cartas pesadas, como mucho gol, a ganar un gol, a ganar un sabueso en tu mismo equipo, funcionaba, en este caso tengan mucho cuidado porque no tenemos doble elixir durante todo el rato, así que nos vamos con la peca, nos vamos con el cañón, que puede ser una combinación que pueda funcionar, quizás pueda funcionar como mazo, cuidado con esa peca, la peca tanqueando, el cañón por atrás destruyendo todo, tenemos mini peca, tenemos la princesa y Álvaro se fue con el mago de hielo que nos va a ayudar bastante, porque obviamente eso se complementa muy bien, ayudando a limpiar el camino a la peca, y evitando que se le acerquen muchas tropas y vamos con también el gigante noble, el round número dos comienza, deditos para arriba, que es lo que tienen, mira, en este caso Witsack y Dragonsteak tienen cartas bien tienen bastante hechizos ahí dando vueltas, tienen mucho, mucho hechizos dando vueltas, lo que nosotros hicimos, decidimos como separar las líneas, separar las líneas, yo me fui con la peca por un lado, por el otro lado se fueron y se jugaban el cohete contra la mosquetera ojo, se jugaban el cohete de la mosquetera, quizás hubiera sido más entretenido que lo hubiera ocupado contra la peca, pero bueno, ahí va la peca Álvaro me puso el mago de hielo atrás, y ojo que se viene ese cañón y también se viene el leñador, pero miren, como les decía, traten de ocupar estos globos estos globos son muy entretenidos, cementerio también entró por atrás, no se lo pueden creer, le estamos haciendo un daño enorme bola de fuego en el medio, esto no lleva ni tantos segundos y ya están en un riesgo, porque si la primera torre ya se les fue abajo, jugando bastante bien ese push de globo con peca y también con los magos de hielo, por atrás no sirvió mucho y ahora, para terminar, ponemos el gigante, no, pero lo ponemos en medio, el cañón por el otro lado, que yo creo que esa combinación también puede servir, poniendo un tanque que haya por el medio, cañón por el otro lado, mira el daño que hace Dejenme saber en la sección de comentarios qué es lo que crees del cañón con ruedas, porque es muy poderoso es muy poderoso, mucho ojo, no lo dejes tranquilo, no, de hecho trata de que no cruza, si cruza el puente tiene la opción de estar atacando tu torre, así que mucho cuidado, trata de pararlo lo antes posible son de esas cartas que pueden dañarte muchísimo y bueno, esta batalla está más o menos controlada, queda un minuto con 20 segundos, se viene a atacar con globo pero nosotros estábamos preparados, teníamos una mosquetera, teníamos al mago de hielo, así que ese globo no llega ni a la esquina un cohete nivel dios un Sea Temple, ahí mismo, no sé qué le acabó, a alguien se le escapó el dedo ahí se le escapó el dedo, y ese tronco quedó, ese cohete que llevó pegando al puente no funcionó, para nada, nos vamos por medio con la peca, tenemos espíritu chocarrero para parar a los bárbaros elite y bueno, sí, vamos a recibir un poquito de daño, pero miren la ayuda del bombardero esa otra carta que sirve muchísimo, la verdad que cuando el otro día jugué y un bombardero nivel 13 le trata un gigante, ¡ay caramba! y miren lo que se le viene a la noche con dos gigantes nobles esto ya es buena partida, ya se están rindiendo, no hay cosas más sencillas, le ponemos el cementerio para terminar con esto, ¿y eso qué quiere decir? que el marcador Hunter con Álvaro termina 5 a 0 y o algo, somos los vencedores, la verdad que estuvo muy entretenido dentro de poco voy a traer a Álvaro y voy a traer a Whitsack al canal para que nos hablen de sus distintos mazos y compartan un poquito de estrategia con ustedes si quieren que tenga algún otro invitado, aparte de Álvaro y también de Whitsack déjenme saber en la sección de comentarios, ¿ok amigos? este es de Game Hunter, espero que hayan disfrutado este episodio de Clash Royale no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima, ¡chao, chao a todos! Chau! 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 Chau!